Si sabes lo que el mercado quiere, se te va a ser mucho más fácil tener éxito con tu idea de negocio porque vas a sacar algo que está en demanda, vas a sacar algo que las personas están buscando para comprar, para pagar un producto o un servicio. Pero cuando no tienes el oído en tierra, no sabes qué quiere el mercado, te arriesgas a emprender con cosas que no van a tener salida, productos o servicios que las personas no quieren. También quizá emprendes porque es tu pasión, porque te gusta a ti, pero no porque el mercado está deseándolo. ¿Y cómo puedes saber qué es lo que quiere el mercado? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Emprender por emprender, eso lo hace cualquiera, pero emprender para crear un negocio sólido con el que sirvas al mundo desde tu propósito y que además te permita renunciar a tu empleo y cambia tu vida para siempre. Esa ya es otra historia. Mi nombre es Marisa y me inicié como empresaria en el año 2009, luego de trabajar por más de 12 años en el mundo corporativo y en multinacionales. Desde el 2018, he acompañado a miles de profesionales como tú, en más de 15 países, a crear negocios que les han permitido renunciar a sus empleos y transformar sus vidas para siempre. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el método que enseño para crear un negocio próspero y provocar una vida totalmente distinta? Eso y más lo vas a descubrir en esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido durante estos 15 años para que tú también tengas éxito construyendo el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito, Marisa, por aquí emocionada de saludarte y esta musiquita está tan y tan y tan cool que me siento como que voy a hacer ejercicio. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo la pasaste ayer? ¿Cómo amaneciste hoy? Si estás en Puerto Rico o en Estados Unidos, bueno, pues tuviste un weekendcito largo probablemente. Si estás en Latinoamérica, en Europa o en algún otro lugar, pues ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha estado este fin de semana? ¿Cómo comenzó tu semana ayer? En caso de que no hayas escuchado el episodio de ayer, aquí abajito en las notas del episodio te voy a dejar la secuela completa de todos los episodios de esta serie especial. En caso de que sea la primera vez que escuchas el podcast, bueno, pues estamos corriendo una serie de una secuencia de 10 a 15 episodios que he grabado solamente para hablar sobre el proceso de comenzar un negocio desde cero. Ya sea que tienes un negocio y que te estés preguntando, ¿será que yo empecé bien o empecé al garete? O que tú estés considerando emprender. A lo mejor no tienes un negocio, pero estás aspirando o estás justo en ese proceso de que estás pensando, bueno, yo quiero emprender, no sé por dónde comenzar. Que tú tengas una referencia en este podcast que podamos decir, mira, esta serie, estos 10, estos 15 episodios, escúchalos porque te explican todo desde la A hasta la Z. La semana pasada estuvimos hablando sobre mentalidad, que es la materia prima con la que se comienza un negocio. La mentalidad de la persona que va a emprender. Puedes pasarte aquí las notas para que veas los primeros 5 episodios. Son puro mindset y esta semana estamos hablando entonces sobre lo que es el proceso de construir el negocio, lo que quiere el mercado, la idea de negocio, el modelo de negocio. Y por supuesto, aquí vamos a hablar de cómo conseguir tus primeros clientes, cómo empezar a vender y por ahí seguiremos el tema de cómo entonces escalar lo que estás haciendo. Y en caso de que tengas un empleo y estés considerando que te gustaría renunciar a tu empleo para dedicarte a tiempo completo, hablaremos un poquito también de eso durante esta serie. Así que no te la pierdas por nada del mundo. Es una serie que he preparado especialmente para ti que estás emprendiendo o deseando emprender para que tengas, ¿verdad?, como una especie de brújula en tu proceso. Hoy vamos a hablar del mercado. Vamos a hablar de qué quiere el mercado. Porque uno de los retos más importantes de este proceso de emprender es sacar un producto que el mercado quiera. Sacar algo que cuando lo saquen la gente quiera comprarlo. Y aquí hay que tener como un poco visibilidad de águila, un poco de intuición para anticipar y también detectar o identificar problemas que el mercado tiene que están a tu mano, servir y ayudar, pero que tienes que saber detectar. Un mal muy común de emprendedores nuevos es que tienen una gran idea de negocio que les fascina, alineada a sus pasiones, alineada a sus talentos, pero nadie la compraría. Es la idea perfecta para ti. El problema es que tú no eres tu cliente ideal. El problema es que tú no eres quien va a pagar por ese producto o ese servicio. A veces, con la ilusión de hacer volar una idea que albergamos en el corazón, nos metemos a ofrecerle el producto que vendemos o el servicio a alguien de la familia, a lo mejor a alguien que nos quiere mucho, quizás a tu mamá o a tu papá o a tu prima favorita o a tus tíos o a tu corillo de primo. Y cuando vienes a ver, de momento estás en un proceso de engañarte. Empiezas a vender, ah, no, que he vendido cinco unidades de mi producto. Sí, ¿quién te los compró? Mi mamá, mi tía, mi abuela, mi prima. Esa gente no cuenta como venta. Esa gente te está ayudando a echar para adelante, pero lo peor que puede hacer alguien para ayudarte es hacerte creer que tu producto funciona cuando no funciona. Déjame hablar con propiedad. Hacerte creer que tu producto se va a vender cuando en verdad no se vende. Esa gente te compra porque te quiere a ti, no porque tu producto le resuelva un problema. ¿Me sigue? Así que la gran pregunta es, ¿cómo hago para emprender en algo que la gente quiera pagar? Un producto o un servicio por el cual las personas quieran pagar. Y para tú poder contestar esa pregunta, hay que ir un poquito más atrás y plantearte la siguiente información. Exactamente, dentro de mi lista de habilidades y talentos, destrezas, pasiones, ¿qué combinación hay aquí de mi materia gris, de mi materia prima, que yo pueda poner al servicio del mercado? Que satisfaga o que resuelva un problema que el mercado tiene. Porque lo que hace que un producto o que un servicio sea atractivo para el mercado es que sea útil, que sea útil, que sirva para algo. Y no para algo que a ti te gustaría que sirva, sino para algo que las personas quieren, que las personas están buscando. ¿Y qué quieren las personas? A ver, ponte a pensar. ¿Qué quiere la gente? O sea, ¿por qué las personas van al supermercado? ¿Por qué las personas van al beauty? ¿Por qué las personas van a la tienda a comprar ropa? ¿Por qué pagan cenas? ¿Por qué van al cine? ¿Por qué, no sé, por qué hay productos para la piel, productos para el pelo? ¿Por qué? ¿Qué quieren las personas? Ponte a pensar. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que las personas buscan y qué es lo que tienen las personas como consumidores? Consumidores, compra, 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 adquiere, 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 contrata, contrata, contrata. ¿Qué quieren las personas? Piénsalo bien. Las personas, al final del día, lo que quieren es estar a gusto, estar felices con la vida que tienen, con la persona que son. Y si esa felicidad o esa satisfacción tiene forma quizá de pareja. Ejemplo, pues si yo tuviera una pareja, pues y tuviera una relación así, 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 pues yo sería feliz. Ah, pues entonces quizás tener una pareja o encontrar una pareja o tener una relación bonita es parte de tu wish list, de tu lista de deseos. No tener pareja probablemente se siente como un problema que hay que resolver. Y por eso están las aplicaciones de date, como la que yo sepa conocer a mi esposo, que al final de cuentas, pues pagué por unos cuantos meses. Pero ¿por qué pagué un servicio como Cyber Dating? Porque en la época que yo estaba buscando pareja o disponible para buscar pareja, yo no quería salir socialmente. Estaba hecho un antisocial. No quería ir a ningún sitio. No quería que me presentaran a nadie. Yo literalmente quería que me llegara a la puerta en Buster, en Buster. No es que quería que llegara a la puerta. En verdad no estaba ni muy receptiva a estar conociendo gente, pero tenía claro que si iba a salir con alguien, que por lo menos fuera alguien que tuviera mínimo unas cualidades, como que yo no quería estar pendiendo el tiempo averiguando los misterios de la gente que yo conocía. Y un poco fue una entrampada porque a mí, mi membresía de eHarmony, que era como se llamaba la plataforma donde yo conocía a mi esposo, la plataforma de eHarmony me la regaló por tres meses. Fue un regalo de mi hermano y su esposa que estaban ya como que Marisa, tú sabes, te tratamos de hacer un blind date y no funcionó. Te tratamos de presentar a fulano y no quisiste. Haznos caso, monto una cuentita aquí a ver si te consigues un novio ahí. Y yo, un poco para que me dejaran en paz, hice la cuenta y, bueno, el resto de historia. Otro día te hago ese cuento completo si no lo conoces. El asunto es que yo pagué, después que esos primeros tres meses se vencieron, me quedé pagando por unos meses más porque lo que la aplicación ofrecía era la posibilidad de yo resolver un problema que para mí era un problema que yo quería resolver. Lo mismo con la ropa que te compras. Lo mismo con lo que compras en el colmado. Lo mismo con las medicinas que buscas en la farmacia. Lo mismo con las frutas del verdurero. Lo mismo con los maquillajes que te compras, con el peinado que te haces en el salón. ¿Qué quieres? Ah, que me quiero ver bien. Ah, ¿y qué pasa si te ves bien? Me siento mejor conmigo misma. Ah, pues, ¿qué es lo que quiere la gente? Sentirse mejor consigo misma, sentirse bien consigo mismos. Ser amados. Generar experiencias de diversión, de felicidad. ¿Qué quieren las personas? Ser felices, punto. Al final de cuentas, las personas quieren experiencias que le eleven su autoestima, su sentido de la vida. Las personas quieren tener un propósito. Las personas quieren disfrutar de lo que tienen. Quieren tiempo libre. Quieren libertad. Quieren dinero. Quieren, no sé, disfrutar. Quieren viajar. Quieren verse bonitos cuando se miran al espejo. Se que al final de cuentas lo que quieren es sentirse felices. Todo se resume en cómo yo hago para ser más feliz de lo que soy o mantener este nivel de felicidad o alejarme de aquello que yo crea que amenaza mi felicidad. ¿Ok? Así que, dicho de otra forma, ¿qué quiere el mercado? ¿Qué quieren las personas? Aquello que extienda su felicidad, que añada felicidad, o que aporte algo valioso a su vida, como por ejemplo, que le simplifique la vida, que le quite menos tiempo, que haga que se disfrute más, no sé, duerma mejor, duerma más contento. Las personas quieren pasar de un estado negativo a un estado positivo o de un estado positivo a un estado más positivo. ¿Que ya soy rica? Pues la rica quiere ser más rica. La linda quiere ser más linda. La pobre quiere ser rica. La fea quiere ser linda. La lasia quiere ser risa. La risa quiere ser lasia. Todo el tiempo estamos deseando algo que no tenemos o que creemos no tener o que creemos no ser. Y tu trabajo en las etapas previas a construir tu negocio es una de dos. O explorar los nichos vacíos en el mercado, y te voy a explicar ya mismito lo que es, o mirar de qué forma tu idea de producto o servicio hace fit con un problema que el mercado quiera resolver. Mientras tú no tengas claridad de qué problema tu producto o tu servicio va a resolver o qué producto o servicio puedes traer o crear para resolver un problema, mientras eso no esté claro, en verdad no estás listo para empezar nada. ¿Qué es el mercado? ¿Qué son los nichos? Me puse un poquito técnica con esta conversación. Los mercados, el mercado en realidad se refiere a esos pedazos de la sociedad, del mundo, de tu país, de la comunidad, que están llenas de personas que desean comprar o adquirir bienes o servicios. El mercado es el cúmulo de consumidores o de potenciales consumidores. ¿Ok? Y lo clasificamos en distintas categorías. Te voy a dar una clasecita rapidita, rapidita por aquí de marketing. El mercado, en esencia, está dividido en cuatro grandes, ¿cómo se llama? En cuatro grandes pedazos, como en cuatro grandes renglones. Entonces, imagínate que fuera, no sé, en la forma de un embudo o en la forma de un pastel, que lo fueras a dividir en cuatro pedazos. Un pedazo, ¿verdad? El mercado es todo el pastel. El pastel está dividido en segmentos. Cada segmento está dividido en nichos. Y cada nicho está dividido en micronichos. Mi sugerencia de todo corazón es que busques un micronicho dentro de un nicho que esté dentro de un mercado, perdón, que busques un micronicho que forme parte de un nicho que esté dentro de un segmento en el mercado. Marisa, ahora sí que no entiendo ni pío. Ok, el mercado es la gran torta, el gran bizcocho. Imagínate, el mercado de mujeres, pues todas las mujeres que pueden comprar bienes o servicios. Ok, sí, pero yo me refiero a el pedazo del mercado de las mujeres que son mamás o las mujeres que están en edad reproductiva. Ah, eso es como de, más o menos, como de 18 a 35 años, más o menos, a 40. Pues más o menos, dentro de los demográficos, esos serían como que los datos que agrupan a las mujeres en edad reproductiva. Pues el chunk del mercado de mujeres que agrupa a las que están en edad reproductiva, eso es un segmento. Los segmentos son cualidades demográficas. Ejemplo de demográfico puede ser edad, ingreso, escolaridad, ¿verdad? Los segmentos son los siguientes, demografía, psicografía, geografía y conductual. Si quieres apuntarlo, demográfico, pues como te dije, edad, ingreso, escolaridad. Los psicográficos son estilos de vida, intereses, valores. Entonces, los geográficos es donde vive, ¿verdad? País o región, idioma o clima, ¿verdad? No es lo mismo las madres, las jóvenes en edad reproductiva que viven, las equimales, por ejemplo, tienen necesidades distintas a lo mejor a los caribeños, etc. Pues los aspectos geográficos que hacen que ese segmento en particular tenga unas necesidades distintas. Y el conductual se refiere a todo lo que son que si ocasiones, que si cumpleaños, que si bodas, que si interacciones, que si utilización, etc. Así que los segmentos se dividen como un pastel de cuatro pedazos. Demografía, psicografía, geografía y conducta. Entonces, esos son los segmentos. El mercado son todas las mujeres, a lo mejor de habla hispana, pero dentro de la demografía, pues vamos a decir las que están en edad reproductiva, que son profesionales y trabajan. Ah, pues por ejemplo, yo le sirvo mayormente a esa población, a mujeres que son mamás o están en edad reproductiva, que tienen una escolaridad profesional, que trabajan, etc. Que además en sus estilos de vida y valores, en los datos psicográficos, son mujeres que se cuidan, que tienen alguna práctica física o espiritual, que tienen intereses en el desarrollo personal, que se quieren cultivar espiritualmente. A nivel de geografía, pues son mujeres que viven en Latinoamérica o que viven o son latinas en Estados Unidos y también que están en algunos países como España o como lugares europeos, pero que son latinas, pero que viven en esos países. Su idioma es el español, su idioma materno. ¿Y qué te puedo decir de cosas conductuales? Bueno, pues que son personas que se interesan específicamente por el desarrollo personal, que tienen interacciones sociales con familia, tienen un círculo familiar, que tienen un círculo social, etc. Así que ahí te di un la de que yo identifiqué dentro del segmento de mujeres que se parece a mí en edad, escolaridad, psicografía, geografía y conducta, que había un problema donde yo podía ayudarlas y era el mismo problema que en mi caso, el mismo problema que yo tuve cuando yo deseaba tener un negocio y no sabía por dónde empezar o deseaba tener un negocio, pero estaba trabajando a tiempo completo y criando una niña pequeña, ¿verdad? Así que tu trabajo es identificar dentro de los mercados qué segmento es aquel en el que tú podrías aportar valor. Pero al final de cuentas, el segmento no es tan importante como el nicho. ¿El nicho qué es? El nicho es una parte muy específica dentro de un grupo de consumidores. Por ejemplo, dentro del nicho de madres de mujeres en edad reproductiva, tú podrías decir, yo quiero hablarle a mujeres que están criando niños menores de 5 años. Ah, eso es muy específico, mamás de toddlers. Ok. Pues eso es un nicho. Las mamás de niños en etapa preescolar tienen unas necesidades particulares, unos dolores particulares, unos intereses y unos temas y unas preocupaciones que una mamá de un adolescente no tiene. La mamá de un adolescente tiene otra. Ese es otro nicho. Ok, Marisa, ya entendí lo que es un nicho. El mercado son las mujeres. El segmento son las mujeres en edad reproductiva. El nicho es las mujeres que tienen niños en edad preescolar. ¿Y qué es un micro nicho? Un pedazo todavía más pequeño dentro del nicho. Las mujeres que están criando niños en edad preescolar, gemelos. Las que están criando twins o trillizos, o sea, las que tuvieron embarazos múltiples. Tienen unos retos de crianza, de convivencia, financiero, de mentalidad, bien distintos a una mamá que está criando un bebé solito. ¿Verdad que sí? Si tú tienes gemelos, tú sabes de lo que estoy hablando. No es lo mismo repartir todo entre dos cunas, dos botellas, doble porción de pañales, doble porción de ropa, doble bebé llorando. Eso es una cosa muy distinta a un bebé donde toda mi atención está hacia ese bebé. ¿Verdad? Y de hecho, dentro del mercado de los gemelos, pues yo no sé, porque yo no tuve gemelos, pero tengo una prima que tiene gemelos y tengo un par de gemelos en la familia. Yo pensaría que es muy común encontrar como que cierto tipo de proveedor o cierto tipo de suplidor o cierto tipo de comunidad donde se hable de los intereses y de los retos de crianza, porque no es lo mismo cuando compras un stroller, un coche, que cuando tu boya tiene que darte para comprar dos, que cuando tu automóvil tiene que dar para cargar a dos bebés a la vez, que si es difícil que uno, qué sé yo, se haga caca en el carro, pues como Lidia es cuando tienes a los dos que hay que cambiarlo y está fuera en la calle, ¿verdad? Es como que de pensarlo yo me estreso. Estoy segura que hay proveedores de motivación hasta crianza, hasta a lo mejor materiales que están dirigidos a padres, a madres de embarazos múltiples que están criando gemelos. Y claro que una mamá que está criando gemelos puede nutrirse de información que hable de la crianza en general, pero una crianza subespecializada, eso es un micro nicho. Así que habiéndote explicado cómo funciona el mercado, ahora tu trabajo es pensar ¿qué yo tengo que le pueda ofrecer algún nicho? ¿Qué yo tengo que le pueda ofrecer algún sector del mercado? Y esta pregunta pues se contesta de forma casi obligatoria con otra pregunta que es entonces ¿cuáles son los nichos del mercado? Te voy a dar un la. Hay más, pero los nichos en el mercado son infinitos y todo el tiempo se están creando nichos nuevos. Entonces puedes hacerte una búsqueda en Google y escribir nichos del mercado, nichos y micronichos para que veas algunos ejemplos. Te voy a citar así por citar así random. Salud y bienestar es un nicho. Dentro de ese nicho, un micronicho puede ser la pérdida de peso, otro micronicho pueden ser las dietas, otro micronicho puede ser el fitness, otro puede ser la pérdida de cabello, dejar de fumar o dejar una adicción, etcétera, etcétera, etcétera. El nicho es el salud y bienestar, pero dentro del nicho de salud y bienestar tú puedes tener unos proveedores que son, que proveen solamente servicios y asesorías sobre alimentación, mientras que hay otro que su foco es el fitness y el entrenamiento, ¿verdad? Entonces ambos participan en el sector de salud y bienestar, pero con productos distintos. A lo mejor yo puedo ser una nutricionista que ofrezco servicios relacionados a alimentación y lo ofrezco todo a través de mis servicios profesionales, pero yo puedo ser la nutricionista B que ofrezco cursos, ofrezco productos propios que a lo mejor los recomiendo y además tengo un libro que vendo a mis clientes. Así que dos profesionales con dos negocios similares y venden productos distintos. Uno vende servicios, otro vende educación. A lo mejor en el área de pérdida de peso, tú puedes tener un proveedor que venda a lo mejor asesorías o tenga cursos sobre pérdida de peso, mientras puedas tener otro que lo que tiene es un gimnasio o un espacio para entrenarte, darte entrenamiento. Son profesionales en el mismo nicho con productos o servicios diferentes. Otros nichos, relaciones, dinero, espiritualidad, hobbies o pasatiempos. Ejemplos de micro nichos dentro del nicho de relaciones. A lo mejor dentro de esa categoría de relaciones, conseguir pareja es un micro nicho, como yo te expliqué ahorita de mí. Salvar una relación por infidelidad o por aburrimiento o por pérdida de pasión, ese es otro micro nicho. La sexualidad, otro micro nicho. Las citas online, como te conté de mi historia, ese es otro nicho, etcétera, etcétera, etcétera. En el nicho del dinero, ¿de qué podemos hablar ahí? De inversiones, de adquisición de propiedades de bienes raíces. A lo mejor la venta de casa está en ese micro nicho, pero enseñarte a ti a ser el real estate, quien enseña esas clases está dentro del nicho del dinero. El tema de enseñarte a invertir en la bolsa. Yo tengo varios estudiantes que tienen programas que enseñan cómo invertir en la bolsa de valores, cómo desarrollar un negocio de Airbnb, cómo crear un negocio desde cero. Así que Marisa, en su programa Renuncia Feliz, participa en el nicho de negocios y dinero. Enseño a hacer negocios. Y mis productos son mentorías, consultas, programas educativos, masterminds, etcétera. Hay otros educadores que hacen cosas similares a las mías y sus productos son libros, e-books, comunidades, eventos, ¿verdad? Podemos estar en el mismo nicho y enseñar cosas distintas o tener productos similares que enseñan cosas diferentes o productos similares que enseñan cosas similares. Y eso es lo que el mercado llama competencia. Cuando tienes más de un proveedor ofreciendo lo mismo o algo muy parecido, ¿ok? Entonces, en el nicho de la espiritualidad, tienes el coaching personal, las mentorías sobre desarrollo personal, los libros de superación, los cursos y talleres sobre bienestar, etcétera. En los hobbies y pasatiempo, válgame, ahí podemos estar un rato hablando porque los hobbies, hay cosas que pueden parecer hobbies y ser a lo mejor otra cosa. Por ejemplo, puede haber hobbies que pueden parecer justamente que son hobbies y son a lo mejor, por ejemplo, lo que para una persona es un hobby, para la otra puede ser una inversión. Para lo que una persona es un hobby, para la otra es un asunto de dinero o espiritual. Pero, por ejemplo, la música, aprender a tocar un instrumento. Vamos a suponer que quieres aprender a tocar piano. Pues para ciertas personas eso es un pasatiempo, pero para otras personas eso es una pasión. De hecho, quizás se siente que quiere tocar piano porque es una actividad que le genera un estado de conciencia elevado. Así que tocar música resulta que es un micro nicho dentro de la espiritualidad. O a lo mejor para ti viajar y aprender de culturas es un hobby, pero para otra persona es su forma de vida, es parte de su negocio y le genera dinero. ¿Verdad? Así que los hobbies pueden tener como una patita en hobbies y otra patita en otra área de otro nicho. Bueno, las mascotas pueden ser parte de los hobbies y los pasatiempos, pero es que las mascotas también podrían estar dentro de la categoría de relaciones o de salud y bienestar, ¿verdad? Así que un mismo servicio o producto puede participar en distintos nichos a la vez. El asunto aquí, yo no te digo esto para que te compliques la vida y ahora estés como que, oh my God, Marisa me habló de más de decenas de nichos. El punto no es aprenderte los nichos ni ahora obsesionarte con los nichos, sino pensar qué yo puedo ofrecer con lo que tengo y con lo que sé que sacie un deseo o una necesidad que algún nicho tenga. Y es más fácil que en vez de pensar en nichos, pienses en problemas. ¿Qué problemas yo podría ayudar a resolver? Si ya tú tienes un producto en mente, ya tienes un servicio en mente, ya tienes algo que tienes pensado que quieres hacer, tienes una idea de negocio o un modelo de negocio, que eso lo hablamos ayer. A lo mejor tú estás pensando, ok, pero es que ya yo tengo el producto, lo que tengo que ver es cómo lo encajo en el mercado. Exacto. Piensa, ¿este producto o este servicio está alineado a mis talentos y pasiones? Sí. Ah, ok. ¿Cómo lo introduzco al mercado? Tengo que encontrar una narrativa, una historia, una forma en que este producto ayuda a resolver un problema concreto. Cuando tú encuentres el problema que ayuda a resolver tu producto o servicio, entonces estamos hablando de que tienes lo que se llama una propuesta de valor. Con la propuesta de valor, estamos ready para salir al mercado. Sin ella, estamos todavía tanteando en la fase de averiguar qué es lo que quiere el mercado, quizás sin saber bien qué es lo que quiere el mercado, ok. Así que ahora bien, ¿cómo haces después que identificas un problema en el mercado? ¿Cómo haces para introducirlo y provocar que tus primeros clientes vengan? Está bien buena esa pregunta, ¿verdad? Ese es el tema de mañana. Mañana te voy a hablar cómo hacer que los clientes lleguen a ti en lugar de tú ir a perseguirlos a ellos. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy. Me extendí un poquito. Te recuerdo que tenemos en agenda el 9 de septiembre para comenzar el taller Empieza tu negocio online. Si no te has registrado, regístrate. En las notas del episodio te dejo el enlace. Recuerda que debajo del enlace te estoy dejando los episodios de lo que va de temporada para que los puedas escuchar si te perdiste alguno. Si deseas participar en este taller, este es un evento que yo ofrezco más que dos veces al año. Esta es la última vez al año que lo voy a ofrecer y es un entrenamiento completamente libre de costo donde te explico lo mismo que hablamos hoy y muchísimo más porque voy a facilitar cinco módulos especialmente dedicados a enseñarte cómo comenzar un negocio desde cero, cómo encontrar una idea, cómo aterrizarla, cómo definirla, cómo validar si el mercado la quiere y cómo ponerla a la venta y cómo hacer que la actividad que te genere esa idea de negocio se convierta en un negocio próspero que te permita renunciar a tu empleo y dedicarte 100% a tu proyecto. Así que, habiendo dicho eso, cierro el episodio por aquí dándote las gracias por escucharme y si conoces a alguien que está emprendiendo o que a lo mejor te la está viendo difícil porque no encuentra qué hacer o nada de lo que ha hecho le ha funcionado, esa persona te va a amar un poquito más si tú le mandas este episodio porque va a ser un despertar, un abrir de ojos que de momento le puede ayudar a canalizar lo que quiere hacer y dejar de estar perdiendo el tiempo en lo que no es. Si esa persona eres tú, pues entonces a ti te espero en el taller el lunes que viene, lunes 9 de septiembre gracias por acompañarte y por acompañarme perdón y pendiente a Instagram porque durante el día estaré haciendo una transmisión probablemente a mediodía hablando de este tema de cómo identificar problemas en el mercado y cómo asegurarte de sacar un producto o un servicio que el mercado tiene, que el mercado tiene deseos de consumir. Lindo martes, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye. Chau.